Luna, que la puedes ver, ve y cuéntale, que casi hoy soy de piedra y si ella no regresa me moriré, si me moriré. Luna, dile que yo también paso noches de desvelos por ella, y dile que hoy que se fue me duele perder la vida por ella. Luna, dile que yo también paso noches de desvelos por ella, y dile que hoy que se fue me duele perder la vida por ella. Lu, nanti, ven, 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 yo fallé, que no dije, que no mostré, que no callé, y perdoné. Luna, dime que yo fallé, nunca fingí, ni le mentí, hoy no está aquí, quiero morir Luna, dile que yo también paso nochete de pelo por ella, y dile que hoy que se fue me duele perder la vida por ella Luna, dime que yo también paso nochete de pelo por ella, y dile que hoy que se fue me duele perder la vida por ella Luna, dime que yo fallé, que no dije, que no mostré, que no callé y perdoné Luna, dime que yo fallé, nunca fingí, ni le mentí, hoy no está aquí, quiero morir Luna, dile que yo también paso nochete de pelo por ella, y dile que hoy que se fue me duele perder la vida por ella Luna, dile que yo también paso nochete de pelo por ella, y dile que hoy que se fue me duele perder la vida por ella Luna, tú que la puedes ver, ve y cuéntale, que casi hoy soy de piedra y si ella no regresa me moriré Luna, dime que yo también paso nochete de pelo por ella, y dile que hoy que se fue me duele perder la vida por ella Luna, dime que yo también paso nochete de pelo por ella, y dile que hoy que se fue me duele perder la vida por ella